bueno amigos del mundo maldini pues acabó de terminar el día después aquí tenemos a karim benzema que está con nosotros ha sido un lujo tenerle a karim dentro y fuera de campo es lo que quieras tú julio es mi gran defensor siempre yo siempre benzema de toda la vida bueno lógicamente el vídeo del barça 0 cadiz 1 lo vamos a subir un poco más tarde que es este vídeo que estáis viendo porque he tenido que hacer el programa nada más terminar el partido pero por supuesto fieles como siempre aquí tenéis el vídeo del barça 0 cadiz 1 un partido que ha habido bastantes cosas que comentar bueno amigos de mundo maldini aquí en el como siempre hago algunos vídeos aquí desde movistar la relación de deportes de movistar plus por supuesto con esta foto este fotón que vemos aquí de la selección española ganando la copa del mundo bueno ya sabéis que como os he comentado antes con nuestro benzema particular después del día después no he podido subir el vídeo nada más acabar el partido del barça he comentado el partido en cope y lógicamente me ido a hacer el día después así que un poquito más tarde pero fiel como siempre tenéis aquí el vídeo de de este barça 0 cadiz 1 a ver si mañana me da tiempo bueno mañana es que mañana vamos a tener ya el vídeo de los pronósticos de la jornada entre semana es que es que esto no para esto no para amigos del mundo maldini el miércoles estaré en pamplona para comentar si os asuna real madrid que ya lógicamente el madrid está yo os dije hace tiempo que era prácticamente impensable que el madrid pudiera perder la liga ahora ya es que después de esta derrota del barça que se queda en el mejor de los casos a 12 puntos del real madrid cuando quedan seis jornadas por supuesto que la liga está sentenciada no hay ninguna duda ya simplemente falta ver cuál va a ser la jornada en la que el real madrid se proclame matemáticamente campeón eso es todo lo que falta por ver en este campeonato en la parte alta de la tabla vamos a analizar lo que ha sido este este batacazo tremendo del barça quiero decir el otro día os hice un vídeo y mantengo lo que dije creo que el proyecto de xavi hernández y lo digo después de perder hoy yo creo que va un buen camino lo digo sinceramente yo creo que la digamos la base de jugadores jóvenes que tiene el barça es como para por lo menos ser optimistas los culés para la temporada que viene que van a competir de verdad por los títulos no como esta temporada que por la liga no ha podido competir el equipo es así o por la champions tampoco es así pero no quiero insistir en lo que dije en aquel vídeo porque ya lo tenéis y un resultado no cambia pero también hay que decir que desde esa victoria de 04 ante el real madrid que fue el momento culminante de del barça de xavi este inicio del barça de xavi el equipo ha ido ha ido a menos claramente ha ido a menos si hoy ha perdido ante el cádiz y quiero decir que ha perdido bien no estoy de acuerdo con xavi lo que ha comentado después del partido le estaba escuchando me lo hemos puesto en el día después en movistar que ha comentado que bueno que que han tenido muchas ocasiones para ganar el partido la realidad la auténtica realidad por supuesto que le desmacho un buen partido en el cádiz como no es prácticamente imposible que el portero de del barça no tenga que hacer alguna intervención de mérito en un partido para ganar en el camp nou y más un equipo que estaba en descenso pero que ahora quiero hablar del cádiz también lo valiente que ha sido me ha gustado bastante el cádiz hoy pero pero las mejores ocasiones han sido del cádiz esa es la realidad una jugada que manda afuera lucas pérez de forma increíble el gol lógicamente el 0-1 el único gol del partido y luego una que ha tenido alex fernández que manda también fuera con la derecha en un jugador técnicamente tan bueno como el ex extraño el barça no ha sabido controlar las las salidas rápidas del del cádiz y es una cosa que le pasaba al barça en los inicios de xavi también que le costaba mucho controlar las salidas en transición rápida contra golpes por decirlo de alguna forma como se ha dicho siempre del cádiz no ha sido capaz de hacerlo y luego en el barça es verdad que hoy no tenía ni a piqué ni a araujo que son los dos centrales titularísimos que los dos juntos suman mucho más que uno más uno porque es así porque es así porque al ujo es mejor cuando está piqué piqué yo sigo pensando que es un puntal del barça clave absolutamente clave no estaba ninguno de los dos y eso lógicamente ha hecho que atrás el equipo sufriera el gol el gol está mal defendido es una buena pelota de alex fernández pero está mal defendido ni eric garcía me convence como central lo he dicho mil veces ni tampoco el englet este englet del barça pero el barça ha tenido muchos más problemas el barça y que se me entienda lo que voy a decir ha sido de embele y diez más eso es así ha sido de embele y diez más quiero comentar una cosa de adama también que no se me olvide de embele y diez más ha sido ha sido el barça y el único que ha tirado del equipo el único que hacían algo distinto el único que intentaba desbordar el único que ha creado peligro real ha sido de embele luego a triunar y garcía muy al final con un disparo pero el único que ha creado peligro real ha sido de embele y una vez más un partido para mí decepcionante de ferrán y un partido muy decepcionante de un benfis que desde que volvió de la lesión es que no es ni reconocible con el benfis que era cuando empezó la temporada es así luego va me ya dentro y no hizo no hizo demasiado y bueno decía faltaban faltaban araujo y piqué en defensa y faltaba pedri en el mediocampo lógicamente la baja de pedri que va a ser hasta final de temporada es una baja capital hoy se ha demostrado que pedri es un jugador imprescindible en el barça a pesar de lo joven que es es un jugador imprescindible en el barça el barça que ha hecho mal pues ha hecho muchas cosas mal lógicamente para perder en casa con él con el cádiz con todos los respetos para el cádiz ha hecho muchas cosas mal atacado mal por la izquierda prácticamente no ha llegado muy poquito de jordi alba poquísimo de ferrán yo creo que ha tenido poca profundidad por las bandas un poco más de embele pero ha atacado muy poco por las bandas y por dentro ha sido un embudo el cádiz y prácticamente no ha dejado opciones a atacar demasiado quiero hablar del cádiz bueno el partido busquets ha sido un partido bastante discreto gaby por debajo de su nivel yo he visto al equipo bastante agotado mentalmente yo creo que después de esa eliminación ante la intra de frankfurt y también probablemente después de ver que el real madrid ganó ayer en sevilla el equipo se ha desconectado mentalmente y ojo porque el barça tiene todavía que apuntar a la cuarta plaza mínimo la cuarta plaza porque la real sociedad que juega por cierto el jueves en un partido clave real sociedad barça y hay una serie de equipos que vienen por detrás pegando fuerte el real betis también y el barça no se puede descuidar porque tiene que tiene que amarrar al menos la cuarta plaza yo creo que el barça al final lo normal es que acabe segundo pero desde luego tiene que amarrar la cuarta plaza y si no lo consigue entonces sí que es un problema tremendo para la temporada que viene una temporada que empezando desde cero y con los mimbres que tiene xavi yo creo que es una temporada creo sinceramente por el nivel de fútbol que puede mostrar este bar si que ha mostrado en algunos partidos creo que sí que el barça va a estar va a estar bien la temporada que viene quiero hablar del cádiz también el partido no ha dado mucho de sí ha sido un partido bastante aburrido la primera parte el cádiz ha defendido bien pero el cádiz hoy sergio que ha sacado un equipo con bastantes suplentes porque el doble pivote no era el titular porque no faltan varios jugadores titulares hoy tampoco el delantero centro es decir casi casi como quedaba el partido no por perdido pero que la sensación es que su liga era otra bueno pues ha encontrado con que se saca tres puntos que le sacan del descenso me ha gustado la valentía del cádiz en la presión el cádiz no ha salido a colgarse del larguero ha salido a presionar muy arriba en algunos momentos a incomodar la salida del barça y lo ha conseguido en algunos momentos luego ha replegado bien y ha hecho un partido defensivamente perfecto ha defendido muy bien el área el barça hasta que ha entrado luke de jong los centros no tienen ningún sentido porque ni méfis es un buen cabeceador cuando entró va mellán ya un poco más pero sólo un par de centros en jugadas a balón parado cuando ha entrado luke de jong han creado peligro en el barça es un buen partido el cádiz de verdad es un buen partido el cádiz yo cuando llegó sergio lo comenté que tengo la sensación de que él es un técnico capaz de sacar equipos con muchos problemas y de momento veremos si es capaz de hacerlo con el cádiz de momento ha sacado del descenso hay mucho que jugar todavía en la parte baja de la tabla y lo comentaremos en muchos vídeos amigos de mundo maldini pero bueno batacazo del barça que es lo que titulado en la miniatura batacazo culé la liga ya estaba perdida pero evidentemente para el barça ya el objetivo y lo ha dicho xavi claramente es ese no perder la plaza de champions volver a reactivar al equipo de alguna forma sin pedri pero va a necesitar reactivar al equipo por cierto flojísimo partido y también de frinky de jong muy excepcionante el partido de frinky de jong en fin esto es lo que pienso mañana tenemos muchos más vídeos aquí en vuestro canal a ver si tengo tiempo de volver a poner la copa libertadores porque tenemos los derechos y no los ponemos porque es que no me da la vida vamos a tener que buscar que contratar a alguien más para para que haga todo esto de la copa libertadores también pero bueno os prometo que tendréis esta semana cosas de la copa libertadores y como siempre un abrazo amigos de mundo maldini chao chao